7 con 33 información en el ámbito policial y esto que muchas veces termina ayudando a la policía, hay que decirlo, estas comisiones vecinales que trabajan en pos de la seguridad, Judith, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Violeta, ¿cómo estás? Saludos para Mariano y la teleaudiencia. Así es, comisiones vecinales que siempre están en alerta, sin importar el horario, atendiendo precisamente la situación de inseguridad que se vive últimamente. Aquí en la comisaría tercera de Asunción se tienen tres importantes detenciones, entre ellas la de un joven que estaba al mando de este vehículo que está ahora aquí en base de la policía, de esta jurisdicción, porque según los integrantes de la comisión vecinal, a bordo de su automóvil habría intentado cometer un asalto. Se lo aprendió, o sea, se lo redujo primeramente por los vecinos, posteriormente fue la policía hasta el sitio, logrando la aprehensión de este hombre, quien aduce ser simplemente un consumidor, pero esa es la versión que él sostiene. Comisario, estamos en vivo ahora para C9N, comisario principal Inocencio Arrúa, sobre la aprehensión de esta persona. ¿Qué dicen los vecinos, comisario? Y realmente ahora en la madrugada, esta persona que está hablando de este vehículo que tenía en su poder, hasta ahora nos registramos denuncias sobre este automóvil y él estaba a la vuelta en un lugar llamado Pasaje Yegro, aquí cerca del 15 de agosto, y en ese lugar él estaba a actitud sospechosa y maniobró o forzó una, cerrado a una puerta de un edificio donde él intentó ingresar. Y él manifiesta que tiene un familiar, pero eso se mintió aparentemente, que los vecinos lo denunció aquí como intento de hurto y tenemos aquí aprendido a disposición fiscal, así también el automóvil, tenemos demorado, estamos enviando sus datos, a ver si no tiene alguna denuncia o alguna participación en algún hecho punible. ¿De quién se trata, comisario? ¿Tiene su identidad y si es que ya tiene antecedentes también? Este aprendido es Silvio Ríos Martínez, 29 años, sin antecedentes. Tiene este Toyota Corolla Color Race, chapa VSD 368. ¿Ya pudieron constatar ustedes si es que este vehículo está en situación regular o no, comisario? Hasta el momento no registra denuncias, estamos en ese procedimiento incipiente de la verificación en este momento también. Él dice que supuestamente se fue a la casa de un familiar nomás. Así manifiesta, él y de las 4 de la mañana estuvo rondando la zona y su vehículo tenía estacionado a dos cuadras del lugar, que también pudimos localizar y demorar con un grupo lince y trasladar a la comisaría tercera. Bueno, vamos a hablar con Silvio Ríos Martínez, ¿qué nos puede decir? Porque él aduce acá en ese policial que supuestamente se fue a la casa de un familiar nomás. Silvio Ríos Martínez, ¿es cierto que te fuiste a la casa de un familiar nomás o querías entrar a hurtarlo, Silvio? ¿O cuál es? Este es, ahí está. Silvio, ¿qué puede decir, no? Confusión nomás, ¿eh? Confusión nomás fue. Una confusión. ¿Y vos qué hacías ahí? Y tenía que encontrar con un amigo ahí. Pero la gente dice que supuestamente estaba forzando la cerradura, ¿eso es cierto? No, golpeé nomás, golpeé nomás y empujé nomás. ¿Golcaste un poquito? Sí. ¿Este vehículo es tuyo? Ni nada. ¿No tenía antecedentes? No. ¿Este vehículo es tuyo? Sí. ¿Vos sos consumidor, es cierto? No, no, no. ¿No es cierto? No, no. ¿A qué te dedicas vos? Yo soy chofer. ¿Chofer de alguna plataforma? Uber. Trabajo con mi auto. ¿Y tenés como comprobar que es un error, una equivocación? Sí, claro que sí, no tengo antecedentes, primera vez que estoy pisando en la comisaría. ¿Hay cámaras en la zona, Silvio Ríos Martínez, podrían demostrar? Sí, no tengo problema en eso. ¿Eh? No tengo problema en eso. ¿Pero en la zona hay cámaras? Sí, creo que sí. ¿Y en ese departamento? Sí, a ti, a ver, ya. Yo tenía que encontrar con un amigo, no me imagino. O sea, ¿pero el amigo vive ahí o no? Sí. ¿Entonces cómo no me sabes? No sabía cuál de las puertas era. ¿Pero ese era el portón principal? Sí, estaba abierto. ¿Y él no bajó para abrirte? En el primer piso eran varias puertas, pues ahí no sabía cuál lo que era. Golpeé, ¿no? Pero no, no es como dice, así que, no, no, no. ¿De dónde vos sos? Asunción, Sajonia. Sajonia. Gracias, Julio. Bueno, ahí está la versión de este joven que dice ser conductor de la plataforma. ¿Y lo otro detenido? ¿De qué caso sos un comisario? Él fue hora de la madrugada con la comisaria 18, fue detenido en un procedimiento, en un control rutinario, tenía orden de captura sobre el caso de hurto, este muchacho, identificado como Alberto Galeano, de 22 años. Acá también le tenés al muchachito que supuestamente ingresó a hurtar en esta tienda de conveniencia, estas carnes envasadas, ¿puede ser tu procedimiento? Sí, así mismo el primer que está, el muchacho que tiene la campera, él fue aprendido ayer con la evidencia y ya está ahí posición fiscal, que intentó hurtar, en dos ocasiones formó fila, según la denuncia, ¿verdad? Y llevaba la carne escondida. Bueno, el muchachito, 32 años, ya tiene, había sido comisario. Sí, así mismo tiene varios antecedentes, tiene como robo, apropiación, hurto, hurto, total seis antecedentes y tenencia de estupefaciente también del 2021. O sea, tiene un modus operandi bastante particular, ¿cierto, este señor? Así mismo, es bastante escurridizo y se resistió al arresto también ayer y en todo momento no, es muy prepotente. Gracias, comisario. Claro. Ahí está el comisario principal, Inocencio Arrua, hablándonos sobre sus novedades, entre ellos esto que ya trascendía durante las últimas horas tiene que ver con el intento de hurto una vez más a esta tienda de conveniencia donde este hombre se habría intentado alzar con carne envasada, pero no es ese luego el punto principal, sino el modus operandi que implementa para el efecto violeta que se puede ver en imágenes de circuito cerrado a las que vamos a acceder en instantes y por otra parte estas otras dos aprensiones también de las cuales ya le estábamos hablando. Vamos a ver si es que podemos también acceder al video de circuito cerrado en la zona de donde este muchacho supuestamente intentó ingresar, pero él aduce que fue a la casa un amigo y que todo nos pasa de una confusión. Judith, yendo un poquitito al último caso que mencionabas, me gustaría detenernos nomás un segundo porque hace un tiempo, hace unas semanas atrás, también hablábamos de una persona que ingresaba a robar carne, pero creo que ya no me acuerdo en qué localidad, a lo que voy nomás es, se está convirtiendo en un insumo que es una opción hoy por hoy para los ladrones y eso es lo que me parece muy interesante. ¿Cómo es que se da esto? ¿Qué es lo que cree la policía al respecto? Vamos a preguntar acá el comisario, está nomás hablando en su radio en este momento. De igual manera mencionaba también Judith, ¿verdad? Que hay un modus operandi particular y que después vamos a ver esto en imágenes de circuito cerrado. Y al ser los cortes envasados, eso, ¿viste? Sí, comisario, ¿podría explicarnos un poquitito en qué consiste este modus operandi? Porque no es el primer caso que roban estos tipos de insumos, ¿para qué finalidad sería? Realmente es una lástima que hoy por hoy nuestra ciudadanía que está robando carne, ¿verdad? Sentimos cuando vemos y tenemos que sacarle entre su ropa, entre su cintura, ¿verdad? Carne envasada. Y cuando se trata de cantidad, como son tres paquetes, podría ser para revender, ¿verdad? No, solamente... Uno deduce que podría ser para eso, no así para el consumo propio. Y así mismo, eso es lo que... ¿Qué mencionó él, comisario? ¿Cómo? El muchacho que mencionó sobre el hurto. Él no habla, podemos darle la pregunta, pero él no quiere hablar. No quiere hablar. No quiere hablar. ¿Cuál es su modo operandi? ¿Cómo él actúa? Vos me decís que forma fila con los productos, ¿verdad? Sí, así mismo, de un mismo local, él saca y guarda en algún lugar y vuelve a ingresar. Si no es descubierto, vuelve a ingresar. Vuelve a ingresar y forma la fila y cuando llega a la caja, él pasa nomás. Él pasa como si fuera que no haya preparado nada para comprar. ¿Dónde esconde? ¿Entre su ropa? Sí, así, entre su ropa, entre su cintura. ¿Me recuerda ese nombre? Sí, él es Luis Marcelo Rodrigo Rojas. Espere, voy a hablar un poco con Luis. Luis, con respecto a lo que está diciendo el comisario, ¿esto es así, Luis? No. ¿No es así? No. ¿No es la primera vez supuestamente que voy a ingresar a abortar en estos tipos de comercios? Creo que dos carnes de 40 mil al 10, pero... Eso queremos entender, ¿para qué entonces iba a ser Luis? ¿Para el consumo? Sí, dos carnes de 40 mil. ¿Y vos iba a consumir eso? Sí. No tenías plata, estabas necesitando, ¿cómo podemos entenderte? Entendí. ¿Eh? Entendí. Entendí la situación. ¿Ves con el papón? No. ¿Vos tenés familia? Sí. ¿Pero vos sabías que al hacer esto se te podía pillar hoy día? Hay cámaras por todos lados, Luis. Sí, nadie no te queda de trabajo porque tenía antecedentes y dos carnes de 40 mil no le perjudica. A veces es un mercado. ¿Vos dónde vivís Luis? En la chacarita. ¿Pero vos no tenés hora de capturar? ¿Vos antecedentes de lo que tenés? Sí, antecedentes no. ¿Y tú dices que buscas trabajo y no se te da? No, dices que porque tengo antecedentes. Entonces al pedo nosotros estudiamos la cárcel, la reinserción social, porque nadie no te queda de trabajo. ¿Cuánto tiempo estuviste preso Luis? Mucho. ¿Cuánto más o menos? Cinco por ahí. ¿Y hace poco nomás saliste? Sí. ¿Y después de eso buscaste vos trabajo? Sí. Bueno, entonces voy a decir que no te queda de otra que robar. Sí. No le perjudico a ningún pobre, está mal robar, no justifico, ¿verdad? Pero qué pedo pedazo de carne. ¿Era para tu consumo, Antonio? Sí. Bueno, ahí está la versión de Luis, que dice que supuestamente era para su consumo, que busca trabajo, que tampoco no podemos negar que esa es la situación que se da normalmente con la gente que tiene antecedentes. Entonces Violeta María no existe ya una cierta desconfianza para brindarle principalmente trabajo, pero de todos modos, por supuesto, no es un justificativo para seguir delinquiendo, ¿verdad? Así que vamos a ver cuál es la salida que le puede dar el Ministerio Público a estas personas. Hay que ver un poco, que mucho movimiento en la Comisaría Tercera de Asunción, muchos casos, así que seguimos muy pendientes. Gracias, Judith. Gracias a usted, hasta luego. Hasta luego.